¡Están mintiendo! ¡Elban y su hermana están mintiendo! Namé, Elban tal vez podría mentir, pero... ¿y su hermana? ¿Por qué tendría que hacerlo? ¿Feyjas tiene razones para mentir? Elban lo dijo. Él no quiere que ella se quede aquí. Ahí sé, su hermana. El destino de su hermana está en juego. Sabe bien que no la tendrás aquí una vez que ella la delate. ¿Por qué deseas tanto que Elban sea culpable? Solo quiero que veas la verdad acerca de ella. Elban lo hizo. ¿Qué más quieres para convencerte? No sé. ¿Te olvidas de Burak? ¿Elder otra vez con eso? ¡Es absurdo! ¿Y que Elban lo hiciera no es algo absurdo? Por supuesto que lo es. ¿Burak tendría razones para hacerlo? ¿Por qué estás tan segura que él no lo hizo? Ya hablamos de esto. ¿Vas a hacer que te lo repita? Pues, solo estoy sorprendido de esto. ¿De qué? De que te preocupes tanto por disculpar a Burak. No lo estoy disculpando. ¡No hay una razón! ¡Burak no lo hizo! Entonces Elban tampoco. Y ella tiene un testigo. Está ciego, Elder. No hablemos más de este tema o nos lastimaremos mutuamente. Cada quien cree en lo que quiere creer. No irás más a esa clase. ¿Qué? No quiero que veas más a ese hombre. ¿Cómo puedes decirme eso? Name. No confío en él. ¿Cómo que no? ¿Qué es lo que estás tratando de decir? Ya no quiero que estés cerca de ese hombre. ¿Por qué no lo entiendes? Elder. No permitiré que tus estúpidos celos arruinen mi vida. Asisto a esa clase para enseñar. No la dejaré. Dije que no. Sí lo haré. Name. Elder. El que toque el piano no es como tú cuando vas a trabajar. El piano es mi vida. No crecí en una familia numerosa. Solo tengo a mi madre. Yo estuve sola siempre. Lo que me hace olvidar mi soledad, lo que me consolaba era poder tocar el piano. Algunas veces era como... como el hermano que nunca pude tener. ¿Debo sentirme sola otra vez por culpa de tus celos? Escucha, no vas a dejar de tocar el piano. Pero no puedes seguir practicando con ese hombre. Sí iré. Si lo que siento no te importa en absoluto, tú tampoco me importarás más a mí. Que la te bendiga siempre. De no ser por ti estaría en problemas. Sí. Cuando sea la señora de la casa, vendrás a vivir y me dirás, el van lo cumplió. Te encontraré otro lugar. Incluso abriré un curso. Debo colgar ahora. No pediré que hagas eso. El negocio está en mal momento. Supongamos que lo hicieras. ¿Se terminarían los problemas? No soportas ver a un hombre cerca de mí. Ese es tu problema. ¡Acéptalo! Estoy harta. No lo soporto más. No lo soporto más. Al fin se desató el infierno. Es tarde para el der. Bueno, así son las cosas. Namé no podrá soportar más de esto. Al fin se largará. ¿A dónde piensas ir? Voy a mi clase. Voy a seguir enseñando. ¿Ya viste lo que hace? Jamás quiere escuchar a Elder. Elder le dijo que ya no quiere que lo haga. Y ella lo hace. Ay, qué eficaz. Esta chica es un desastre.